¿Por qué en 1918 se funda el primer grupo scout en Colombia y fue paisa? ¿Por qué en 1935 se tiene en La Ceja el primer campamento scout nacional? ¿Por qué en 1959 se lleva a cabo el primer curso de insignias de madera en el Retiro a Antioquia? ¿Por qué en 1985 se fundan los Cachorros Scouts? ¿Por qué en 1948 se funda el primer Clan Rover en Antioquia? ¿Por qué en el 2011 los Scouts de Antioquia haremos algo grande? Ya sabes por qué el scout es paisa. Por eso somos Paisa Scout.